¿Cómo le va? Buenas tardes. Comenzamos otra jornada de Libre Expresión con mucha información, pero también con mucha reflexión. Y quiero arrancar hoy reflexionando sobre esta Argentina insoportablemente previsible. Usted va a decir, pero dijo, ¿cómo la Argentina previsible? Nos levantamos todos los días con una novedad, con un problema nuevo, con que el dólar, con que... Es verdad, en lo económico, como todo país en decadencia, Argentina padece los efectos de no tener un modelo, de no tener un rumbo, de no tener un norte, de no tener siquiera una idea acerca de hacia dónde queremos ir. Pero como sociedad y la política, y por consiguiente el Estado donde la política encarna es un ejemplo de lo que una sociedad es, si somos previsibles. En Argentina siempre tiene razón el que tiene poder. Y siempre deja de tenerlo el que lo pierde. Esto, en definitiva, si lo analizamos a la luz de la filosofía, nos hace concluir que es imposible tener democracia en la Argentina. Porque la Argentina es el gobierno de las mayorías, o mejor dicho, la democracia es el gobierno de las mayorías, pero con respeto al pensamiento de las minorías. Esto quiere decir que es fundamental para un equilibrio de la sociedad que mayorías y minorías puedan expresarse. Y en Argentina no se pueden expresar. Porque cuando las minorías de turno, es decir, el que pierde el poder, puede hablar todo lo que quiera, pero no va a ser tenido en cuenta. No hay una verdadera expresión. Hay una exposición que es algo totalmente distinto. Hoy ha sido un día que sería hasta cómico si no fuera un ejemplo de la tragedia argentina. Los jueces comenzaron a cambiar el rumbo de sus investigaciones en función de que está cambiando el rumbo del poder político en la Argentina. Todos los jueces, aún los que podía parecer impensable que lo hicieran. Boradío, por ejemplo, de golpe descubrió que hay que investigar la licitación del paseo del bajo. Algo que es un metamensaje muy duro, casi diría un tiro en la línea de flotación de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los pocos popes del oficialismo cuyas expectativas de cara a octubre siguen en pie. Pero paralelamente, una Cámara Federal, integrada por el juez Sirursum, uno de los que irónicamente había criticado a Alberto Fernández y había dicho que iba a ser investigado, termina con una investigación que afectaba a Julio De Vido. Termina con un sobreseguimiento por coincidente De Vido ya en esa causa está libre de culpa y cargo. Y otra Cámara resuelve reabrir la investigación del correo que afecta directamente a la familia Macri. Fíjese, en una sola mañana pasa a ser sospechado Horacio Rodríguez Larreta, pasa a ser sospechado el presidente Mauricio Macri, pasa a ser inocente Julio De Vido. Esta es la Argentina previsible. Nosotros ayer en Mar del Plata tuvimos un ejemplo de esa Argentina previsible, el salvaje paro de la recolección de residuos. Un paro que hoy mismo se levantó porque no había ningún argumento con ningún grado de solidez, con ningún grado de solidez, para resolver lo que resolvía el sindicato de camioneros. Pero ¿alguien cree que realmente fue una cuestión económica? Mire, la cuestión económica se la explico sencilla. Hoy a la mañana hubo en el Ministerio de Trabajo una audiencia de conciliación en la que el municipio pidió la conciliación obligatoria. Quien expuso por los camioneros, por el gremio, dijo que ellos por costumbre reciben un adelanto. Ya de por sí, un acuerdo entre los trabajadores y una empresa que le da un adelanto a cuenta de sueldos en determinada fecha en el mes, no puede ser tomada seriamente como parte del ordenamiento legal en materia de relaciones del trabajo, que autorice un paro. Es un acuerdo entre una empresa determinada, que puede ser la 9 de julio o el almacén de la esquina, que arregla con sus empleados, bueno yo a tal fecha te doy un adelanto. Y preguntado en la audiencia acerca de cuándo deberían recibir el adelanto, dijo muy suelto de cuerpo que mañana jueves. Entonces como mañana jueves tenían que recibir un adelanto, ayer martes declararon un paro de actividades y dejaron a la ciudad sin recolección de residuos. ¿Alguien puede creer que se trata de una cuestión económica? No, se trata exclusivamente de una cuestión política. Los fallos de los jueces que empiezan a vincular con supuestos delitos al presidente, a sus colaboradores, y a liberar de supuestos delitos a los que están por volver, son parte de Argentina previsible. Los conflictos gremiales, como este que lanza irresponsablemente Hugo Moyano con su gente, es parte de la realidad política. Hoy los gobernadores le dijeron al presidente, mire presidente, usted saquenos 1.500 millones de dólares por el tema de quitarle el IVA a los alimentos, pero no podemos pagar los suelos a fin de mes. Es decir, le están anunciando al presidente que la Argentina va a hacer un incendio dentro de pocos días a fin de mes si a ellos no le dan la plata que con derecho o sin derecho consideran que le tienen que dar. Sigo, sigo. No menos de tres organizaciones sociales se hicieron presentes hoy en el municipio para presionar con que si no les dan trabajo a las cooperativas y bolsos de alimentos, ya van a hacer un acampe hasta las elecciones en la puerta del municipio. Eso no es parte de la Argentina previsible, pero sí es un clásico. Cada vez que se acerca un comicio, nochebuena, año nuevo, sabemos que va a haber un acampe, que ese acampe va a ser, más allá de las necesidades reales de la gente, una extorsión. Entonces, somos un país previsible, pero lo que es grave es que la única previsibilidad argentina consiste en todo aquello que no debe hacer una sociedad si quiere avanzar, si quiere mejorar, si quiere emerger de esta situación de postración que tiene la Argentina y cambiar. ¿Quiere que siga con la Argentina previsible? Hoy se juntaron los economistas de Alberto Fernández y el flamante ministro de Economía, Hernán Lacunza. Nadie sabe qué hablaron porque los economistas de Alberto Fernández se retiraron por una puerta atrás del municipio sin tomar contacto con la prensa. Hasta ahí nada que decir, porque no me parece para nada ilógico que los dos economistas que fueron, Guillermo Nielsen y su acompañante, a hablar con Lacunza, prefieran hablar primero con Alberto Fernández, explicarle a Alberto Fernández la información que recibieron del ministro y recién después expresarse. Tenemos que dejar de pensar los periodistas que todo el mundo tiene obligación de hablar con nosotros cuando a nosotros se nos antoja. Esto también es parte de la Argentina previsible y lo vamos a tener que cambiar. Pero mientras esto ocurría, hoy las señales que vinieron desde el frente de todos hacia la economía argentina en un segundo día de calma de los mercados fueron realmente malas. decir, no se puede arreglar en dos meses lo que no se arregló en años, decir, es tal el desastre que nos dejan que vamos a ver cómo lo podemos resolver, es volver a aquella Argentina previsible en la que todo lo que hizo el que venía antes que yo está mal hecho. Por consiguiente, si se salva la patria, la salvé yo. Y si se hunde la patria, la culpa es de él. Esto lo hemos visto también en Mar del Plata, con Arroyo insistiendo hasta el cansancio en que la herencia es recibida, la herencia es recibida, la herencia es recibida. Pasó el tiempo, pasaron casi cuatro años y de la herencia recibida no se pudo salir nunca ni se pudo avanzar un ápice. Tenemos que reflexionar mucho sobre estas cosas. Somos un país de una institucionalidad quebrada. Cada nuevo gobierno genera una nueva institucionalidad, genera un nuevo escenario, genera un nuevo mensaje, genera una nueva falsa expectativa hacia adelante y la realidad, mi querido amigo, es que hace 70 años que la Argentina viene en una constante decadencia de la que en muchas ocasiones pareció querer salir y después nos enteramos que era una ensoñación. Reflexionemos, reflexionemos mucho. Creo que están nosotros los ciudadanos a hacerlo y creo que nosotros los ciudadanos tenemos cosas que decir en el comicio que viene, más allá de me gusta Macri, me gusta Alberto, no me gusta Macri, no me gusta Alberto. Hoy fue un día clásico en la Argentina. En otro país donde la gente tuviera una mayor conciencia institucional que la que lamentablemente tenemos los argentinos, sería un día inadmisible. Porque cuando los chantajes están a la luz del día, camioneros, organizaciones sociales, cuando la justicia corrupta está a la luz del día, los fallos que cambian de destino ahora porque se acerca un cambio político. Cuando la política es el resumidero de todos los egoísmos y todos los intereses, los que pueden ganar tratando de dinamitarle el final al que seguramente va a perder para adelantar la entrega de poder, estamos frente a una situación que realmente, más que parecerse a una situación republicana, se parece a una situación de republiqueta. Es muy grave lo que está pasando en la Argentina. No nos sorprende y esto es lo más grave. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es muy grave lo que está pasando en la Argentina. No nos sorprende y eso es lo más grave.